¿Qué es la determinación de las obras técnicas que hay que realizar la hace el distrito, que es el responsable de la estabilidad de las vías? El distrito tiene un concepto técnico rendido por la Universidad Nacional y no vamos a entrar en discusión con ninguna empresa privada sobre las obras necesarias para garantizar que la vía se abra. ¿Es decir que ellos tienen que hacer las obras que el pueblo les hizo de la Universidad Nacional? Exactamente, hay un estudio técnico que la administración avala y repito, no vamos a entrar en discusiones técnicas con ninguna empresa privada sobre la manera de realizar las obras necesarias para garantizar estabilidad en la calle 98. ¿Entonces qué va a ser el distrito, secretario? ¿Va a ser la obra? Exigir al empresario la realización de la obra por los medios legales. Si en un tiempo muy corto el empresario no inicia esas obras, la realizaremos nosotros a costa del empresario. Y la obra del empresario, desde luego, seguirá sellada si se niega a cumplir con los requerimientos de las autoridades. ¿Cuál es ese tiempo más o menos que le dan a donde la empresa? La otra semana tiene que estar iniciándose el programa de obras. El distrito cuenta con un concepto técnico rendido por la Universidad Nacional sobre lo que hay que hacer en la ONCE para recuperar la estabilidad de la vía. A ese concepto nos atenemos. No vamos a discutir con ningún contratista privado lo que el distrito debe hacer para conservar la seguridad de sus vías. El constructor propone hacer una obra específica con 54 pilotes a una profundidad determinada. Eso indicaba la Nacional, la Nacional indica otras cosas. ¿Qué es lo que debe hacerse allí? Nadie le pidió al constructor alternativas técnicas para garantizar la estabilidad de la vía. Eso no es competencia de él. Él ha realizado unas actividades que según el concepto técnico de la Nacional han tenido unas consecuencias sobre la vía. Nosotros como responsables de la seguridad de la ciudadanía determinamos qué hay que hacer y él debe cumplirlo. Si no lo cumple, él debe hacer lo que dice el estudio de la Nacional entonces. Lo que la autoridad le diga y la autoridad somos nosotros, la Alcaldía de Bogotá. Si no lo hace, ¿qué pasa? Tiene la obra sellada y nosotros recurriremos a las autoridades judiciales para que lo obliguen a pagar lo que le corresponde por estas obras que debe realizar. Si no las hace, él la realizará el distrito a costa de este constructor privado. Secretario, es decir que el fijado no tiene que hacer una propuesta, sino que tiene que hacer lo que dice el estudio de la Universidad Nacional. Por supuesto, es lo que le corresponde y ya ha sido suficiente tiempo para que resolvamos este problema. La ciudadanía tiene toda la razón en exigir una solución pronta y vamos a exigírsela a esta persona privada que realizando unas actividades de construcción causó unas dificultades en una vía que ya lleva muchas semanas. Secretario, esas son las de reparación, ¿cuánto le van a costar a la constructora o al distrito si tiene que realizarlo? Eso tiene que evaluarlo la propia constructora y tiene que evaluarlo el distrito en el evento de que el constructor no se avenga a reparar la situación que causó. Secretario, hace dos semanas el distrito había dado un ultimátum a Pijao. Ellos presentaron una propuesta, ¿ahora eso se entiende como un nuevo ultimátum? No, no se trata de ultimátum. Nosotros estamos obligados a cumplir la ley en términos razonables. Ayer se venció un plazo que es distinto, otorgado por el alcalde, para que estas personas cumplieran. Si no cumplen, pues nosotros tenemos instrumentos legales y obligaciones legales, además. Nuestra primera obligación es la ciudadanía. ¿Y cuánto esperan que les dé respuesta nuevamente Pijao frente a lo que usted está diciendo? La próxima semana tiene que haber decisión definitiva. O construyen ellos la obra ya o la construimos nosotros.